¿Qué tal? Buenos días amigos de la revista Buenos Días Nicaragua. Estamos esta mañana conversando con el doctor Álvaro Ramírez, nuestro invitado del día de hoy. Con él vamos a abordar el tema de la situación de COVID-19 que está viviendo nuestro país y todo el mundo. De hecho, el doctor Ramírez también fue una de las personas que se contagió desde donde él se encuentra de esta peligrosa enfermedad. El doctor estuvo varios días hospitalizado y aparte de contarnos su testimonio, también conversaremos con él para abordar el tema de las vacunas. ¿Qué tan importante es este proceso de vacunación y qué es lo que ha pasado también en Nicaragua que aún no llegan las vacunas? Doctor, le doy la más cordial bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Marcos? Un gusto estar contigo en el programa esta mañana y realmente pues sí, es una experiencia bastante dura el COVID y que se requieren de tener servicios de salud y personal de salud bien entrenado para poder sobrevivir. Yo podría decir son sobrevivientes de COVID porque incluso estuve entubado por 7 días en una unidad de cuidado intensivo por 10 días y eso salí solamente el 21 de enero, o sea que ni siquiera tengo un mes de haber salido de cuidado intensivo. Y gracias a Dios pues estoy bien y estoy recuperando y ya estoy entrando en una fase franca de integrarme nuevamente a mi vida cotidiana. Como pueden ver, perdí algunas libras de peso y es una experiencia que no se la recomiendo a nadie y que muchos nicaragüenses están viviendo en este momento en sus casas porque no tienen acceso a servicios hospitalarios que puedan cuidar su salud y que generalmente cuando ya llegan a los servicios hospitalarios ya llegan complicados. Entonces es muy importante de hacer notar los signos de alerta, sobre todo cuando se ha tenido fiebre continuo de 38, 38, 5, 39 grados centígrados. Cuando si se puede tener un oxímetro para medir la saturación de oxígeno en la sangre, es muy importante porque eso nos alerta. Ya en cuanto empiece a bajar de 94, 92, 90, ya son síntomas de que el paciente realmente necesita atender las unidades hospitalarias y en muchos de los casos, como el profesor mío, tenía una oxigenación de 90, fui internado inmediatamente a una sala de cuidados intensivos. Doctor, con esto del proceso de vacunación y la buena noticia, ¿no?, de que se encontró básicamente esa vacuna que puede ayudarnos a la salud de todo el mundo. ¿La ciudadanía piensa de que ya no hay que cuidarse, ya no hay que usar mascarilla, ya no hay que lavarse las manos constantemente? Es decir, de alguna manera se ha venido a relajar el mecanismo de protección, ¿no?, ante los contagios. ¿Cuál sería su recomendación al respecto? No significa que estamos seguros y no significa que no vamos a contraer el virus. Significa que podríamos contraer el virus, pero las formas más severas del virus no las vamos a sufrir, porque las vacunas van a ayudarnos para que el mecanismo inmunológico actúe más rápidamente sobre el virus, evitando que esto llegue a producir las formas severas con neumonía bilateral, como en mi caso personal. No tenía la vacuna, me dio el virus, entonces desarrollé neumonía bilateral y otras complicaciones inmediatas, como presión alta, que nunca había sufrido presión alta, pero bueno, fue parte de la complejidad del proceso clínico que yo presenté. Pero entonces, las vacunas, tengamos mucho cuidado. Esto es simplemente para prevenir las formas severas de la enfermedad y obtener inmunidad pasiva en mayor número de población para que el virus se reduzca la circulación. Sin embargo, no olvidemos que el virus del COVID es un virus mutante y está cambiando su forma constantemente. Y eso hace la posibilidad de que las vacunas que hoy tenemos, que están funcionando, desarrollando inmunidad y que se están utilizando con gran éxito, que hay muy pocos efectos colaterales, se están monitorizando todos los efectos y las reacciones que los pacientes que han recibido de alguna tiene para evitar de que exista ninguna consecuencia severa una vez que una persona vacunada. Entonces, independientemente de la Pfizer o de las otras vacunas que utilizan virus atenuados, todas estas están siendo vigiladas. Entonces, de manera que no creamos que hay una falsa seguridad y que una vez que usted obtiene la vacuna, ya está protegido y que el virus no le va a dar. Y si no está, y si tiene otras condiciones, como hipertensión, obesidad, y si tiene diabetes, si tiene problemas cardíacos, obviamente todavía está en riesgo de sufrir la forma severa del virus. Es decir, doctor, el peligro no ha pasado y principalmente... Para nada. ...en Nicaragua, ¿no? Donde muchas veces se tiene esa frescura, por así decirlo, de ya no me cuido, ya hay una vacuna, ya nos van a vacunar, pero aquí ni siquiera ha llegado. Es que es correcto, Marco. O sea, es una sensación de falsa seguridad de noticias, porque si en Nicaragua no se ha puesto una sola vacuna, ¿cómo la población puede sentirse segura? En Nicaragua no podemos bajar la guardia, porque todavía no existe la vacuna circulando en nuestro país y todos estamos susceptibles. Y con el problema de la calidad de atención hospitalaria y con el problema de que los servicios de salud están mandando a los pacientes todavía en estados moderados, severos, de regreso a sus casas y cuando ya el paciente vuelve, ya vuelve con un estado de pérdida de oxigenación sanguínea muy severo, que muy raramente se salva y una vez que ya se entuban, pues es muy difícil. Yo fui uno de estos que tuve la suerte de estar en unos servicios de salud que realmente lograron salvarme la vida, pero estuve muy cerca, muy cerca esta vez. Pero bueno, ahora tengo inmunidad y tengo que esperar unos meses para valorar si la inmunidad continúa, debido a que ya tuve contacto directo con el virus, o si tengo que ponerme algunas dosis de vacunas para reforzar esta inmunidad. Pero no hay que confiarse y en Nicaragua hay que evitar las aglomeraciones. Bueno, se acerca la temporada de Semana Santa, doctor, y muchas veces por el calor, por la situación de estar encerrado como acción de prevención, la ciudadanía puede optar incluso a salir a sitios públicos. ¿Qué recomendaría usted para los nicaragüenses que tomen esta decisión? Pero la población se resistió a salir a los planes playa. Entonces, este año puede ser que el gobierno tenga más éxito en promover la contaminación y la dispersión del virus en medio de grandes grupos sociales, pero es importante que nosotros tuvimos responsabilidad de protegernos y de usar mascarilla todo el tiempo y de evitar estar en aglomeraciones, porque ahí es donde se da la mayor transmisión del virus. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por sus comentarios. Sabemos que en este contexto en el que está viviendo el mundo es muy importante escuchar esta voz de recomendación, pero además esa voz de experiencia, doctor. Usted estuvo contagiado, gracias a Dios logró sobrevivir a esta pandemia y es muy importante compartir estas experiencias para con la ciudadanía. Muchísimas gracias y buen día. Un gusto, Marco. Que tengan buen día.